La salud mental es un tema que no recibe suficiente atención hoy en día, pero si hoy es difícil, antes era casi imposible explicar correctamente por qué alguien se comportaba de manera anormal o extraña. Entonces, ¿habías pensado cómo la gente explicaba los trastornos mentales anteriormente? Antes que nada, me gustaría mencionar que el entendimiento de la salud mental nunca ha sido una línea recta, y de hecho, así como ha habido avances en cómo vemos la salud mental, también ha habido desviaciones, retrocesos y en algunos casos, algunas creencias medio raras. Por ejemplo, durante mucho tiempo, cuando alguna persona tenía un comportamiento anormal, este se buscaba explicar por medio de la religión y de la superstición, y esto no se oye tan mal, pero luego uno escucha de procedimientos como la trepanación, la cual se refiere a hacer un hoyo en la cabeza de la persona con la finalidad de que los malos espíritus salieran de la persona. Por lo tanto, durante mucho tiempo hubo un montón de personas con trastornos mentales a quienes se les hacían hoyos en la cabeza y se les decía que estaban enfermos por culpa de los demonios. Y por si queda duda, muchas de estas personas no sobrevivían a su tratamiento. En otros casos, cuando se veía que la persona tenía algún comportamiento anormal, se le realizaban exorcismos. La idea detrás de los exorcismos era la de convencer a los espíritus malignos de que salieran del cuerpo de la persona. Algunos de los métodos para curar a la persona incluían rezos, cánticos, mostrar la cruz, golpear a la víctima e incluso dejar de darle de comer para que cuando estuviera a punto de morir le dieran alimento. Pero eso no es todo, ya que si a pesar de estos métodos la persona con un trastorno mental no mostraba mejoría, se podía usar el potro, el cual es un dispositivo del cual se ataban manos y pies y usando cuerdas y poleas iban jalando poco a poco cada una de sus extremidades. Y no explico más porque este es un video family friendly, más o menos. Por medio de estos métodos muchas personas confesaban cosas como que habían volado o tenido contacto con el diablo o que incluso eran brujas. Pero actualmente se cree que estas confesiones pueden reflejar algún tipo de esquizofrenia, o puede que reflejen que si una persona está sintiendo demasiado dolor, dirá lo que sea para hacer que el dolor se detenga. Entonces lo que quiero resaltar es que es muy probable que las personas con un trastorno mental quisieran curarse, pero es poco probable que esto sucediera por medio de estos procedimientos, por lo que se necesitaba que hubiera un avance en el tratamiento de las personas con alguna enfermedad mental. Este tipo de creencias se mantuvieron por mucho tiempo, pero eventualmente desde el renacimiento aproximadamente, se empezaron a cuestionar las explicaciones mágicas y basadas en religión y se buscaron explicaciones basadas en el razonamiento científico, por lo que aproximadamente a partir de este momento en el renacimiento se empezó a considerar que los trastornos mentales podían tener una base fisiológica, lo cual es un avance gigantesco si lo comparas con las creencias de que las enfermedades mentales son causadas por demonios. Aunque en muchos casos se seguía teniendo la creencia errónea de que las personas con algún trastorno mental eran una amenaza a la sociedad, cuando en realidad debían de verlos como personas enfermas que necesitan apoyo y tratamiento. De igual manera se creía que las personas con alguna enfermedad mental tenían pocas probabilidades de recuperarse, por lo que regularmente no recibían tratamiento, haciendo que fuera común atarlas a sus camas y que no fueran reinsertadas a la sociedad. Esto llevó a que muchos hospitales simplemente guardaran a la persona enferma. Ahora, este tipo de creencias se mantuvieron por algún tiempo y afectaron cómo se realizaban las actividades en los hospitales mentales, además de repercutir en su reputación al público en general. Pero en algo muy importante en lo que repercutieron estas creencias eran que los hospitales de salud mental recibían menos dinero, por lo que por mucho tiempo y hasta hace poco, muchos hospitales mentales no tenían las mejores condiciones para realizar tratamientos a los pacientes, ya que muchos de estos hospitales estaban saturados, descuidados y tenían muchas deficiencias en su trato hacia los pacientes. Por lo que la imagen de película de terror de un hospital psiquiátrico descuidado, sucio, en donde las personas sufren viene de esta época en la historia. Sin embargo, hoy en día los avances en anatomía, fisiología, neurología, genética y medicina, entre muchas otras áreas, han llevado a que se identifique que muchos trastornos mentales tienen una causa o influencia fisiológica. Pero algo importante es que esa no es la única perspectiva, ya que actualmente la mayoría de los profesionales de la salud mental consideran que los trastornos mentales son entendidos mejor si se toman en cuenta los aspectos biológicos, psicológicos y sociales. En otras palabras, si una persona tiene un trastorno mental, es probable que este comportamiento esté influido por algún factor fisiológico, pero también por un factor psicológico y uno social. Con base en esta explicación y con base en muchos años de investigación psicológica, fisiológica y farmacológica, muchos de los hospitales mentales hoy en día no suelen internar a muchos pacientes. Y a los pacientes que son internados, se busca darles tratamiento para que eventualmente puedan regresar a la sociedad. Y por si queda duda, hoy en día, muchos pacientes que van a tratamiento psicológico y o psiquiátrico tienen un buen pronóstico. Y de hecho, la mayoría se siente mejor y puede regresar a sus actividades regulares. Y como te puedes dar cuenta, los trastornos mentales nos han acompañado durante prácticamente toda la historia. Desde que se buscaban explicar por medio de demonios, hasta el día de hoy en donde se sabe que hay razones biológicas, psicológicas y sociales para las enfermedades mentales. Pero bueno, ¿tú cómo te imaginabas un hospital psiquiátrico? Dime en los comentarios. Suscríbanse al canal. Pero sobre todo, gracias por vernos.